Desde siempre, el hombre ha querido utilizar los recursos que la naturaleza ha puesto a su disposición para mejorar su estado de salud y su curación. El fundador moderno y oficial de la osteopatía fue el norteamericano Andrew Taylor Steele. Su espíritu innovador le hizo darse cuenta de las limitaciones de la medicina de su tiempo y fue descubriendo intuitivamente nuevos remedios. Actualmente la osteopatía se define como un acercamiento diagnóstico, terapéutico o manual a las disfunciones de movilidad articular y tisular en general, en lo que concierne siempre a su participación en la aparición de enfermedades. El osteópata debe realizar una valoración de la patología del paciente, tanto a nivel local como sus implicaciones con el resto de sistemas del organismo. Así pues, se estudia al paciente desde un punto de vista global, tratando de determinar las posibles causas de la patología que presenta a través de la anamnesis, exploración, auscultación y teniendo siempre muy en cuenta la anatomía, fisiología y biomecánica del organismo. Una vez valorado el paciente, el tratamiento irá destinado a devolver la movilidad fisiológica de todos los tejidos del cuerpo. Aplicamos técnicas de corrección articular, terapias dirigidas a tejidos blandos, tratamiento cráneo sacro, así como otra serie de técnicas destinadas a mejorar la movilidad visceral.